¡Ah! Marinette, ¿por qué no entras? ¿Qué pasa? Adrián, yo... Perdóname, es que... no podemos estar juntos. ¿De qué estás hablando? ¡Claro que sí! ¡Nos queremos! No, yo... yo no te quiero. Olvídame. ¡No! ¡Marinette! ¡Déjame pasar! ¡No puede acabar! ¡Así no! ¡La quiero! Todo va según el plan, señor. Nunca había sentido tanta impotencia. Marinette Tupanchen va a ser mi mejor obra de arte. Vuela, precioso Akuma, y demoniza su corazón roto. ¡Te lo ruego, por favor! ¡Marinette, huye! ¿Adrián? ¡La garra fuera! ¡Catacliss! ¿Adrián? Ibas a ser akumatizada. No tuve elección, milady. ¿Milady? ¿Cómo lo has sabido? Nuestra identidad debe mantenerse en secreto. Todo saldrá bien, lo prometo. ¡Natalie! ¡Natalie! Tu hijo, Adrián, es... es Cat Noir. ¿Cat Noir? ¿Mi propio hijo? Los prodigios pronto serán míos. ¡Date presa! Te encontraré, milady. Y cuando te encuentre, vas a darme tu prodigio. ¡Oh! Yo te libero del... ¿Buscabas mi akuma, milady? Hay una forma más rápida de acabar con esto. Solo tienes que darme tu prodigio. ¡Jamás! ¡La garra! ¿Una goma? Yo también borraría el pasado. Pero solo hay una forma de hacerlo. ¿Sabes que si juntamos nuestros prodigios, se nos concede un deseo, ¿verdad? Sea el que sea, mi deseo es arreglarlo todo. Para volver a enamorarnos y también poder tener un hámster. Siempre has querido tener uno. Lo llamaremos... ¡Yo te libero del... No me estás escuchando. No lo entiendes. ¡Suscríbete al canal!